Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal En un vídeo anterior que os enseño los vuelos que os demuestro como si realmente han ido a Grecia También os comento que el último vuelo que se ha visto es de Madrid a Palma de Mallorca Os dije, igual ha ido alguien a estar con Doña Sofía o a disfrutar más días de vacaciones Pero no, ahora se ha visto porque estoy controlando lógicamente esa página Y ese mismo avión, como ya sabéis, los aviones se guardan en Madrid Y ha ido hasta Palma de Mallorca y de Palma de Mallorca ha vuelto a Madrid Así que posiblemente haya sido Doña Sofía que claro, como a Felipe y Leticia se le han acabado las vacaciones Pues a ella parece que también, a pesar de que hay algunos medios que están diciendo que Elena estaría ahora en Maribena Aprovechando que ya sabe que su cuñada y su hermano no van a estar allí, sobre todo su cuñada O también puede ser que Leonor haya ido hasta Palma de Mallorca y de allí haya cogido ese avión para volver a Madrid Porque como ya sabéis, Leonor ha estado también este pasado jueves que no han salido imágenes Pero sí que se sabe que ha estado disfrutando con unos amigos en Málaga No sabemos cómo ha ido hasta allí, pero es posible que hayan hecho este escondite que ellos hacen con los aviones Y haya sido la manera de esconder cómo se ha estado moviendo por los diferentes lugares Algo que, como ya sabéis, también vimos a Leticia y a Felipe en esa cena que algunos dicen romántica Que ahora os voy a demostrar en imágenes como hago siempre, que intento siempre traeros todo para que vosotros lo veáis Y podáis juzgar vosotros mismos y esas imágenes que seguramente a Leticia no le harán ninguna gracia Porque son imágenes del interior del restaurante mientras ellos estaban cenando Y yo os hice hincapié en que me llamaba mucho la atención que Leticia fuera con el móvil en la mano Bueno, pues ahora vamos a ver que no soltó el móvil prácticamente en toda la cena De hecho, las imágenes del exterior, claro, ellos sabían, sobre todo Leticia, que había prensa Y entonces iba muy sonriente, pues no tiene nada que ver las imágenes de dentro Por eso seguramente no le gusten nada estas imágenes Nos las traen exclusiva, y lo tengo que decir porque es una gran exclusiva de la revista Semana Como estáis viendo, lo que no se vio de la cena de Felipe y Leticia en Madrid Todas las imágenes, y como yo siempre intento traeroslo todo, pues os voy a enseñar las imágenes que hay del interior Bueno, la primera, que es la de portada del artículo, ya creo que lo dice todo Donde, como podéis ver, Leticia está más pendiente al teléfono móvil que a su propio marido Cuando se supone que es una cena romántica, no sueles estar pendiente al móvil El artículo incluso, claro, dice que igual estaba pendiente al móvil por si sus hijas necesitaban algo Bueno, todo podría ser Felipe y Leticia están exprimiendo al máximo esas vacaciones de verano Aunque ya han puesto fin, como ya sabéis, a Mallorca Que como os he dicho en vídeos anteriores, ya se sabe que no van a hacer ese posado familiar Que nos tienen acostumbrados desde hace muchísimos años Y en las últimas horas veíamos como estaban en la Plaza de Oriente de Madrid Además, el restaurante que es La Lonja del Mar está muy cerca del Palacio Real Así que, pues seguramente fueron hasta caminando Porque sabéis que allí también de vez en cuando están Este restaurante tiene una carta de alta cocina marinera Con toques creativos, una velada que apenas había trascendido algunos detalles Hasta que han tenido estas imágenes en exclusiva Porque normalmente, pues Casa Real no suele decir nada sobre estas salidas Lo hacen de manera improvisada Yo ya os he dicho en un vídeo anterior que yo lo que creo es que ellos lo hicieron de esta manera Para que la prensa estuviera pendiente a ellos Y no estuvieran pendientes a Leonor Que no se sabía tampoco que estaba en Málaga Porque además, como habéis visto, esos aviones No hay ninguno, aunque sea sin registrar, hacia Málaga Hacia ese destino Aquí tenemos otra imagen Esta es justo la imagen cuando ellos estaban entrando Para sentarse en ese restaurante Como podéis ver, Felipe está muy serio Además, hay una distancia considerable entre ellos Nos ponen que llegaron muy sonrientes Yo creo que antes de entrar en ese restaurante Porque las imágenes del interior, la verdad es que sonrientes Cero patatero En esas fotografías en cuestión Se puede ver a Felipe y Leticia Mientras entran en el restaurante Dispuestos a disfrutar de esa velada romántica Sin la compañía de sus hijas Una vez sentados en la mesa Charlan distendidamente Aunque no hay imágenes tampoco de esa charla Ni tampoco hay vídeo Aunque también tienen momentos en los que hacen uso De sus respectivos teléfonos móviles Como dándonos a entender que Felipe También estaba con su teléfono Claro, si tu mujer que la tienes enfrente Que se supone que tenéis esa cena romántica Está más preocupada por el teléfono móvil Que por ti, pues ¿qué haces tú? Pues también sacas el tuyo y haces lo mismo Vamos, pues no habré visto yo parejas En la misma sintonía que ellos dos La consorte, y así lo dice el artículo No lo digo yo para que luego digáis Que es que hablo mal de ella O que no es apropiado llamarla consorte Es reina consorte Y así lo dice el artículo La consorte permanece durante unos minutos Muy atenta a su dispositivo En el que cuenta con un fondo de pantalla De tonos azules y morados Sí, que de esto también ha sacado incluso titulares Diciendo que Leticia tiene un descuido con el teléfono Y deja que la prensa lo vea Bueno, simplemente se le ve el fondo de pantalla Sin más, no es un fondo de pantalla Que a veces le ha sucedido a Victoria Federica Que hemos visto cómo lleva a su abuelo en ese fondo Y ella es simplemente eso Un fondo de colores Es curioso que le suceda esto No sé si lo ha hecho aposta Pero ya sabéis que Leticia no suele hacer las cosas Sin pensarlas dos veces Y a mí, pues es algo que también me ha resultado curioso Y yo creo que por eso también se han sacado titulares Hablando sobre ese descuido de Leticia Que deja ver su móvil Una vez más, Leticia volvió a hacer gala De su exquisito gusto estilístico Ya sabéis que siempre hablan de todo lo que se pone Yo no voy a hablar más Simplemente iba vestida de blanco Para que resaltara más el morenazo Que ha cogido en ese yate Y en esas islas griegas que ha estado Esta imagen es justo esa imagen que nos dicen Que ella pasó bastante rato con el teléfono móvil En esa cena supuestamente romántica Que tenía con Felipe Ya la veis Estaba muy, muy atenta al móvil Y también muy seria No sé a vosotros qué os parece el gesto De esa cara No tiene nada que ver Las imágenes de fuera con las de dentro Claro, ella no sabría que iban a salir Estas imágenes Y yo estoy viendo por aquí Una mano de Felipe Yo no creo que él esté con el teléfono móvil Yo creo que estaría mirando a Leticia De bueno, a ver si me hace un poco de caso esta mujer O a ver si termina ya este paripé que estamos haciendo Para que no enganchen a Leonor Con sus amigos en Málaga Básicamente Yo creo que lo hicieron solo por eso Como no podía ser de otra manera Todos los viandantes que se encontraron Con ellos en Madrid No pudieron evitar sorprenderse Porque claro, nadie se los esperaba Además se dieron Como dicen ellos Un baño de masas Con todos aquellos que se acercaron a saludarles Pero tampoco hay imágenes de eso Curioso que nos digan Que sucedió eso Pero no nos enseñan imágenes Y también dicen que se mostraron Muy cariñosos y atentos Y en absoluto incómodos Con esas muestras de cariño Que recibieron a su vuelta de las vacaciones Claro, con todas las polémicas Que han tenido con las vacaciones Pues seguramente Igual tendrían un poquito de miedo Aunque sí que es cierto Que como os digo No hay ninguna imagen De toda esa gente Que se ha acercado a ellos A pedirles un selfie Por ejemplo Tras esta toma de contacto Con toda la gente Pues pudieron degustar Esa gastronomía De ese restaurante Que la verdad Que es uno de los mejores De Madrid De hecho su propuesta gastronómica Que ofrecen en ese bar Son productos de extraordinaria calidad Elaborados con mucho mimo Y respeto Para respaldar su frescor y sabor Y así es como lo dicen En su página web Nos explican incluso Lo que se puede encontrar En ese restaurante Y aquí tenemos Como nos dicen Que Felipe y Leticia Están a punto de despedirse De Leonor y Sofía Bueno, de Sofía Ya se han despedido Como os he traído yo En vídeos anteriores Porque ya el viernes Comenzaban esas clases En el Instituto de Gales La verdad es que Muy temprano Creo que es uno De los institutos Que más temprano empieza Cabe destacar Que esta cita Que han tenido ellos En Madrid Es digamos que ya Lo último que van a hacer En estas vacaciones De hecho Ahora os voy a enseñar También la agenda oficial De la Casa Real Porque me ha llamado Mucho la atención Pero tenemos más imágenes Porque tenemos esta de Felipe Entrando hacia esa mesa Ya lo veis Muy serio A mí la verdad Es que es una imagen Que me llama mucho la atención Como estáis viendo Leticia Parece ser Que entra detrás de él Y él iba casi Enfadado Puede ser A mí me da la sensación Y aquí tenemos esta imagen Que la verdad Es que Mirar que seguramente El reportero Que estaba allí Haciendo estas fotografías Hizo muchísimas imágenes Pero nos pone esta De Leticia Con la cara un poco Así Con los ojos medio cerrados Quien no le han sacado Alguna imagen Con los ojos así Que rápidamente La eliminas De el móvil O de la cámara Pero no Ellos nos lo ponen Para que la veamos Y ella iba justo Detrás de Felipe Ni siquiera Iban uno al lado del otro Entrando hacia esa mesa Donde se iban a sentar Aquí ya los vemos Nuevamente Esa cara de Felipe Que a mí me da la sensación Que estaba enfadado De verdad No sé si es Creo que mientras Estaban esperando La mesa Porque sí que se ve Un poco que Leticia Está creo que detrás Del camarero Y quizá estaría ya Pendiente al móvil Y Felipe Un poco enfadado Puede ser Tenemos esa otra imagen De Leticia Ya entrando Hacia la mesa Que ya les habían dispuesto Y esa imagen Que como podéis ver Leticia estaba en todo momento Pendiente al móvil Ya lo pone Al final del artículo La esposa De el rey Felipe Estuvo atenta A su teléfono móvil Aunque charló Distendidamente Con el soberano La consorte También tuvo oportunidad De distraerse Con su dispositivo Telefónico Esto lo remarcan Muchísimo Y como os he dicho Os iba a enseñar Esa agenda Que nos pusieron El viernes Porque ya sabéis Que todos los viernes Sale la agenda A no ser que Estuvieran de vacaciones Como pasó la semana pasada Y a mí hay algo Que me llama mucho la atención Bueno Concretamente Nos ponen Tres actos Que ellos van a tener El día 29 Vamos a ver A Felipe Él solo En Barcelona En dos actos Institucionales Y luego vamos a ver A Leticia Que además yo creo Que os lo comenté En un vídeo anterior El próximo día 30 De hecho entre el día 30 De agosto Y el 2 de septiembre Estará dando su apoyo Al equipo paralímpico español En los Juegos de París 2024 Solo va a estar ella Pero fijaos Primero El día 29 Va a ser cuando Leonor Ya acuda A esa academia Militar de Marín Decíamos que No se sabía Si Felipe y Leticia Iban a estar Como hicieron En esa academia Militar de Zaragoza Cuando se despidieron De ella Pues yo creo Que no se van a despedir De ella O por lo menos Si se despedirán Pero no habrá Imágenes de esto Me llama la atención Al igual que ha pasado Con Sofía Que se ha ido al instituto Y no nos han enseñado Imágenes como si Que han hecho En años anteriores Pues para Querer que haya transparencia En la monarquía Me parece que no Van muy bien encaminados Y por otro lado Llama la atención Que ya sabéis Que en esos Juegos Olímpicos De París Que han ido El primero Leonor Y Sofía Luego estuvo Leticia Luego estuvo Felipe Y luego estuvo Doña Sofía En ningún momento Nos dijeron Cuando iban a estar Ni quién iba a estar De hecho Como ya os enseñé En ese vídeo De los aviones Sin registrar Podemos ver Que se han estado Desplazando hacia Francia Sin registrar esos vuelos Para que nadie supiera Que iban a ir Hasta Francia Aunque bueno Quien controla ya Esos vuelos Pues podemos saber Fácilmente Dónde van a estar Aunque no se sepa Quién Y me llama la atención Pues que ahora sí Seguramente después De todas esas críticas Porque otras casas reales Sí que han estado diciendo Que sus monarcas O sus príncipes Iban a estar En esos Juegos Olímpicos Y ellos creo Que ha sido La única monarquía Que no ha dicho Cuando iban a estar No se sabía Ni los días Ni quiénes Eran los representantes Algo que ya os digo Ha sido muy criticado Por parte de muchísima gente Y ahora curiosamente Después de todas esas críticas Pues sí que nos anuncian Que Leticia Va a estar Esos días allí Fijaos Nos dicen Desde qué día va a estar Hasta qué día Se va a ir De esos Juegos Olímpicos De París No sé vosotros Como veis Todo lo que os he enseñado Que han sido muchísimas cosas Desde esas imágenes De ese blancamiento Que nuevamente Nos quieren hacer ver Que ya sabemos Que es otro Paripé Más Y también pues Este cambio En la agenda Que nos enseñan Algo que no habían hecho En los Juegos Olímpicos Anteriores En los No Paralímpicos Me podéis dejar Vuestras opiniones Como siempre Que ya sabéis Que me gusta leeros Y que me ayudáis Muchísimos Pero sobre todo Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo